La señora Nubia, para aquel mueble, yo soy el cobrador. Este señor viene de aquí, yo no le pago los muebles esos que están ahí. ¿Qué vos lo que pagaste? ¿Qué vos lo que dices? Viene varios meses. ¿Qué le dijo la Nubia que usted se lo regalaba? ¿Tú vas a visitar? No, no, no. ¡Cámbate! ¡Cámbate! Tengo que arreglar problemas sin pleman a ustedes. ¿Por qué tú le dices que le ibas a regalar esos muebles? ¡Tiene que nada más iba a pagar la cuota inicial! ¡Inresponsable es mi mamá y usted! ¡Ustedes somos malapagas! Usted viene a llevarse esos muebles, tiene que cruzar por encima de mí porque esos muebles no van a salir de a mí. ¿Pero pagador? Pero si fue usted quien los metió en esa culada. No señor, yo dije que voy a coronar con una sola cuota. ¿Usted no le dijo eso? ¡Yo sí lo dije! ¡No señor! ¡Usted quería muebles! ¿Y tú sabes cómo? ¿Usted tiene que darse cuenta antes de firmar papeles? ¿Tú sabes cómo? ¡Papá con un carajo! ¡Entre, entre! ¡Aquí no vas a entrar! ¡No va a tocar esa misma! Aquí no vas a venir a buscar muebles ni a llevarte los muebles. ¿Qué pena me haces? El señor Germán es el fiador. ¡El fiador! ¡Yo no voy a pagar nada! Mi hermano, manda la camioneta. Mis papás son un poco irresponsables. Ya ver. Es irresponsable, hermano. ¡Entre y coge los muebles! ¡No, hermano! ¡Hágame el favor y sea serio! ¡No, oye! ¡No, oye! ¡No, oye! ¡Cuidado, mi hermano! ¡No, oye, papi! ¡Va a comer! ¡Va a comer! Bueno, señores. Hoy vamos a hacerle una broma a mi mamá y a mi papá. Pero esta broma es gracias a aquel mueble y a Henry. Pero entonces vamos a hacerle que los muebles nosotros los compramos y nada más hay una sola cuota. Entonces tú vas a cobrar. Ella no sabe nada. Así que eso sí, en la hueva a mi papá que mi papá es un poquito cascarrabia. No te preocupes que estoy yo, mi hermano. Dale, dale. Dale, mi gente. Así que estén pendientes al video. ¡Ay, güey! ¡Buenos días! ¿Buenos días? La señora Nubia. ¿Qué? ¿Qué? Ah, doña, vengo de parte de... ¿Baraquel Muebles? Yo soy el cobrador de los muebles. Precisamente esos mismos son. Repase de esos muebles, los coyeron a crédito y nada más se da una sola cuota. Y la verdad que ya estamos cansados, cansados. Hemos llamado y nada y ajá, nos tocó venir personal. No es mala paga y tramposa, doña, pero un mueble que se puede financiar hay que pagarlo, mientras que no se paga. No, entiendo eso, pero entonces el hijo mío a mí me lo regaló. Se lo regaló de oyéndolo. Bueno, entonces yo ahora voy a llamar para que él venga a arreglar ese asunto. Bueno, llámelo, llámelo. No está verte nada de eso. Toca, llámelo. Juan, ¿qué es el tanto? Liga. Venga, por favor, voy a arreglar a este chico aquí. ¿Ah? Voy a arreglar a este chico aquí, que este señor viene a buscar y que aquí yo no le pago los muebles estos que están ahí. Viene a cobrar una plata. Viene a cobrar una plata. ¿Qué pasa? Viene a cobrar una plata que se le dé a los muebles que son muebles, que son 20 cuotas. Ajá. ¿Qué bueno que pagaste aquí? ¿Qué bueno que dices tú? Pero, ¿qué maldad? ¿Por qué tiene que ponerte así como no es? Ajá, porque viene a cobrar aquí como que si yo le... Venga, ya eso tiene varios meses y a dónde yo busca y busca y a dónde llama uno, no contesta. Bueno, perdóname que me meta. Pero si usted le dijo a mi señora, o sea novia, que usted se lo regalaba. No, 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 no. Cámbate como que le damos... No, pero si van a discutir allá, yo vengo a cobrar los míos. No, papi, yo... No, señor. No, señor. Yo te voy a agradecer. Ese problema lo tienes que arreglar tú. Pero yo, ¿por qué no arreglar problema? Porque tú le dijiste que le ibas a regalar esos muebles a ella, mamá. Yo no dije... Yo dije que nada más iba a pagar la cuota inicial. ¿Ah? Yo dije que... ¿La cuota inicial? Sí, entonces el señor vino por los muebles, la irresponsable es mi mamá y usted, porque somos mala paga. No, mi hermano, entonces comenta, comenta. Pero si a ti te dijeron que tienes que pagar eso, tú y mi mamá. Bueno, yo le voy a decir una cosa, si usted viene a llevarse esos muebles, tiene que cruzar por encima de mí, porque esos muebles no van a salir de mí. Ahora, eso puede ser. Pero pagalo. Pero si fue usted quien nos metió en esa curada. No, señor, la señora nunca fue la que quería muebles, el mueble, güey, yo dije, voy a coronar con una sola cuota. Sí, pero usted no le dijo eso. Yo sí lo dije, yo sí lo dije, yo sí lo dije. Mi hermano, me tocaba llevarme los muebles, compa. Pero ¿quién le hizo el negocio a usted? ¿Quién le hizo el negocio? La señora Nubia es la que aparece en la planilla. No, señora. Ella aparece en la planilla. No, señor, 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 señor. No, yo no lo metí a nadie. No, no, pero mi hermano. ¿Ustedes querían muebles? ¿Ustedes tienen que darse cuenta antes de firmar papeles? ¿Tú sales como fiador? ¿Y tú sales como fiador? Yo me pago un calajo. Ah, bueno, entonces, mi hermano, entre, entre. Aquí no vas a entrar. No, va a tocar esa, mi hermano. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Aquí no vas a venir a buscar muebles ni a llevarte los muebles. ¿Qué pena me vas a decir? Ahora, te voy a decir. Él fue el que nos metió en esta barra y por favor me buscan. Este es uno de los perros aquí a cuidar tres perros. ¿Tú qué crees que ese chicharón de esos tres perros? ¿Y qué hicieron los perros? Me dañaron íntero los muebles. Ajá. No, doña, eso no. ¿Cómo voy a quedar con esos pedazos de muebles todos partidos? No, pero ya ese es otro problema suyo. Escúchame, yo vine y te dije con esos muebles que tú quieres. Yo te doy la cuota inicial y tú pagas el resto. Pagas el resto. Imagínate, la señora Anubia, aquí me dice el patrón que la señora Anubia es la compradora. El señor Germán es el fiador. Yo no voy a pagar nada. Hermano, manda la camionetita. Yo voy a ir sacando esos muebles, mi hermano. Bueno, hermano, mira. Tú disculpa, te lo haces claro. Mis papás son un poco irresponsables. Ya veo, mi hermano. Sí, me dicen. ¿Cuál es irresponsable, hermano? ¿Usted es irresponsable? No, 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 te voy a decir algo, hermano. ¿Sabes qué? ¿Cómo te vas a solucionar esto? Entra y cuida los muebles. Mira, mi hermano. Hágame el favor y sea serio, hermano. Oye, imagínate. Para la madre, guapo. Cuidado, mi hermano. Mi hermano, agarra los viejos tuyos y voy a buscar los muebles, mi hermano. Es una, bro. Mira, tiene... Es una, bro. Es una, bro. Mira, mira, me mette la risa.